¡No! ¡Mi chica loca! ¡Eh! ¡Mi chica loca! ¡Mi chica loca! ¡Era que está loca! ¡Era que está loca! ¡Era que está loca! ¡Era que está loca! ¡Poca Chaza! ¡Rapánez Arroso! ¡No! ¡No! ¡Tristan baila! ¡Por favor! ¡Flor también! ¡No, no, no! ¡Acá están todos! ¡Todo el mundo va a bailar! ¡No! ¡Loquiña! ¡Uh! ¿Ya es loco? ¡No! ¿Ya es loco este? ¿Ya es loco? ¡Manja, manja, manja! ¡Vamos a volver! ¡Aquí estoy, rapaz! ¡Eh, niño! ¡Mira, mire, mire, mire! ¡No! ¡Oh, me muero! ¡Esta noche! ¡Inhale! ¡Voltea! ¡Tristan se va! Su esposa está atrás Su esposa está atrás Lo pasa Es una chica loca Está loca Rafael Carlos y Cachazaco La chica loca El pión me puede